La revolución de los drones llegó este fin de semana a Roma con Roma Drone 2015. Se trata del evento más grande realizado en Italia y en Europa dedicado a los drones. En su segunda edición, 5.000 metros cuadrados del aeropuerto Urbe, nos mostraron que volar es tan simple como parpadear. 200 drones en exhibición hicieron posible esta invasión sin precedentes en la historia. Entre las atracciones destacaron el Predator y el Bramor, dos vehículos utilizados actualmente por el ejército italiano, el DJI Phantom 3, que es el último modelo del cuadricóptero más vendido en el mundo. Y los consentidos de la casa vivieron grandes emociones al ser testigos del primer vuelo en el mundo de más de 50 drones idénticos, gracias a la participación del Instituto Máximo di Roma. Pero sorpresa, una empresa mexicana también estaba presente en esta invasión de vehículos voladores. Nuestros productos en México diseñamos y desarrollamos tecnología de vehículos aéreos no tripulados. Tenemos un avión en particular que es bastante diferente a los demás. Es un avión de ala fija, es un avión que despega de manera vertical, combina lo mejor de los cuadracópteros con lo mejor de los aviones de ala fija y tienen unas prestaciones, pues, que aquí mismo nos han comentado que son espectaculares. Una autonomía de 16 horas para un vehículo aéreo capaz de despegar y aterrizar de manera vertical, es algo inaudito en el medio. No se está bien porque los italianos tienen esta manía por los drones, quizás porque el drone sintetiza el nuestro pensamiento de la fantasciencia. Nosotros pensábamos que los robots un día hubieran invado la tierra. En realidad, los drones son pequeños robots volantes que, afortunadamente, aún son inocuos y que podemos pilotar nosotros. Es un modo también para sentirse pilotos y para poder ver el mundo desde otro punto de vista. Y a mi espalda tengo el drone utilizado por la Organización de Naciones Unidas para las misiones de paz en África. Esta es la buena cara de Italia, la cara de la tecnología y de la innovación. Informo desde Roma, Marinelli Stremamugno.